Por una ciudad comprometida con el cuidado responsable de los animales de compañía. Un mensaje de la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con producción del Grupo de Investigación en Estudios Humano-Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional. En Colombia, el maltrato animal sigue estando presente por razones económicas, culturales, de educación o políticas. El maltrato a veces no es intencional, como por ejemplo la negligencia al atender las necesidades básicas de los animales o la sobreprotección animal. Otras veces es violencia intencional, como por ejemplo el envenenamiento de animales, la agresión física o psicológica. Los hogares que maltratan a los animales también suelen maltratar a las personas vulnerables. Actuemos frente al maltrato. Si conoces un caso, denuncia. Por una cultura del buen trato, tanto humano como animal, piensa y actúa ya. Te habla el doctor Alberto, médico veterinario de la Universidad Nacional. Si quieres saber cómo ayudar, te invitamos a ver los videos que tenemos para ti. Por una sana y armoniosa convivencia, comprometámonos con nuestros animales. Gracias. 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 Gracias.